Doctor Rafael Larreaza es presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. El día de hoy estamos viendo cómo los pensionados en este holocausto que están viviendo recibieron recientemente un equivalente a 7 bolívares y ya anteriormente un aguinaldo y un mea adelantado por valor de 14 bolívares. Es imposible que un pensionado haga algo con eso y más tomando en cuenta que son personas de la tercera edad que tienen necesidades no solo económicas sino de salud. El deterioro económico que ha producido este gobierno ha traído como consecuencia la quiebra técnica del Seguro Social. El Seguro Social está quebrado técnicamente y no hay manera de resolver este problema porque la situación económica es lo que lo ha provocado. Durante el tiempo en que yo tuve la oportunidad de ejercer la presidencia del Seguro Social las pensiones estaban valoradas en el 78% de la canasta alimentaria básica y eso era dinero con el cual los pensionados podían vivir y además de haber dedicado toda su vida laboral útil a cotizar las cotizaciones del Seguro Social para disfrutar de una pensión que les permitiera comer y vivir dignamente pues ahora se encuentran que no tienen nada. Están en la calle con una pensión simbólica que no es ni siquiera una propina.